Nunca más mi voz escucharás, mi silencio te hablarás Nunca más tus ojos me verán, de mi sombra te abrazarás Por un capricho te vas, porque me quieres quizás Pero al fin yo te dejo, algún día regresarás Nunca más mi piel te arrullará, mi vacío te hará llorar Nunca más mi boca besarás, de mis labios te acordarás Por un capricho te vas, porque me quieres quizás Pero al fin yo te dejo, algún día regresarás Nunca más mi voz escucharás, mi silencio te hablarás Nunca más tus ojos me verán, de mi sombra te abrazarás Por un capricho te vas, por un capricho te vas, porque me quieres quizás Pero al fin yo te dejo, algún día regresarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!